6. Tiburón de boca ancha. El nombre es muy descriptivo y nos da una buena idea, sobre la peculiar característica de este animal. Tiene una boca enorme con unos labios gruesos que le da una apariencia muy diferente a cualquier otro tiburón, razón por la cual está clasificado en su propia familia. Es parte del selecto grupo de tiburón Plantivorous, los cuales se alimentan principalmente de plantón. Número 5. Tiburón de Groenlandia. Este tiburón es muy diferente a los demás, nada a una velocidad de 1.6 kilómetros por hora o menos, y si tiene la necesidad de ir más rápido, llegará a los 2 kilómetros por hora. Es parte de la familia Somniosidae, también conocida como tiburones durmientes, que se caracterizan por sus movimientos lentos. El tiburón de Groenlandia es una especie de Slaupoke, ya que se considera el más tranquilo y lento del mundo. Se encuentran en las aguas frías y profundas de Canadá, Islandia y Groenlandia. Número 4. Tiburón Sierra. Se confunde a menudo con el pez sierra porque ambos son muy similares, y ambos grupos incluyen el hocico en forma de sierra. Sin embargo hay algunas diferencias clave, pues el Priscioporus es realmente un tiburón, mientras que el pez sierra, que es muy parecido, es una especie de raya. El tiburón sierra se levanta hasta un tamaño de 1.7 metros, mientras que el pez sierra puede crecer y llegar a los 7 metros. Número 3. Tiburón azotador. También conocido como tiburón zorro, es totalmente normal a excepción de su inmensa cola. Dependiendo de la especie, la cola puede llegar a medir la mitad de su longitud total, que puede ser de hasta 6 metros en el caso del tiburón azotador común, la especie más grande de todo el grupo. La más pequeña es el azotador pelágico, que solo llega a 3 metros. Número 2. Tiburón duende. Se encuentra en las profundidades del océano, y su característica más distintiva es su hocico que sobresale en forma de cuchilla, el cual se hace más pequeño a medida que envejece. También tiene un cuerpo rosado que es bastante inusual, pero de lejos el aspecto más extraño de este tiburón es su mandíbula protrusible, que tiene dientes afilados y que la puede alargar con el fin de atrapar a su presa. Número 1. Tiburón anguila. Con un aspecto típico de una película de terror, este tiburón es más bien la reminiscencia de una anguila o una serpiente marina, principalmente debido a su cuerpo largo y delgado. Tiene un aspecto muy primitivo por lo que ha sido considerado desde hace tiempo un fósil vivo, una especie existente que se asemejan mucho a especies extintas conocidas solo a partir de fósiles, sin embargo este tiburón es una especie relativamente nueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!